¿Alguna novedad en cuanto al equipo? ¿Se puede venir a línea de 5? El 3. Bueno, enseguida lo tenemos a... Con Creta. Sí, no te escuchamos, perdón. Con Pesela. Empezá de nuevo, empezá de nuevo. Con González Pires. Es una posibilidad concreta. Con Pesela, con González Pires y con Pablo Díaz, los centrales. Por el sector de derecho, Fabricio Busto. Por el sector izquierdo, el huevo Acuña. Hoy no hizo fútbol, pero hay una chance de que González Pires ingrese por mesa respecto al último partido y que Colidio lo haga en lugar de Diabito Echeverri. En el medio no se mueve Nacho, no se mueve Karaneviter y obviamente tampoco Simón. Arriba Colidio y Borja. 5-3-2. Bueno, por ahora no es interrogante, pero una chance concreta, sí, a la espera de la confirmación del equipo en el hotel, donde los está esperando ya la avanzada de Teice Sport. Arí. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Pará, pará. Miren la emoción de esta chica. Miráme, miráme la emoción de esta chica. Miráme. Pará, pará. Y dejá la imagen, ¿eh? Dejála. Dejála, dejála, dejála. Mirála, mirála. Mirála. Tira Napoleón al lado. Mirá qué locura. Es una linda viviente. Se te caen los calzones, Guido. Es increíble, pero... Es el mismo Napoleón por la parte. A ver, a ver. Un tipo que vos querés tanto, que lo ves por la tele y que te dé una foto. Mirá, la chica quedó, pero... Bueno, esto pasa muchas veces con el tigre de Traverso. Con Traverso pasa muchas veces. ¡Atención que tenemos nueva presentación! Mirá el teléfono del Diablito. Mirá el teléfono del Diablito. No, que... No, eso no nos pasa por la cabeza. A la ciudad sí. Hay una instancia de Copa muy importante ahora. Y... Sí, eso siempre juega en la cabeza el futbolista. Entiendo la exigencia, ¿eh? Y yo mismo me la pongo. Y se la transmito a los futbolistas. Pero bueno, nada. Quiero tratar de que... Vine acá a hablar del partido. Y ya irme para el hotel y ponerme a pensar en el partido del martes. Que... Que claramente va a ser un partido muy, muy duro. Pero tenemos que estar muy preparados. Y está Juan Cortese en Belo Horizonte. Juancito, bienvenido. ¿Cómo estás? Abrazo grande, Ariel. River va a llegar a un lugar en donde no gana nadie. Y en donde si gana, seguramente va a ser la primera vez que lo haga ante un equipo inexpugnable en su cancha. Y no lo digo yo. Lo dicen los números. ¿Cómo empezaste, Juan? Mineiro ganó los cinco partidos en el Arena Dogalo de Copa Libertadores. Muy Vido Glad la versión. Mineiro perdió apenas dos partidos en el año. Sí. No, no. Mineiro ganó todos los partidos de Copa adentro. Perdió dos partidos en el año en el Brasileirado. Porque lo jugó con suplentes contra Flamengo y Fluminense. Entonces... Viene de ser finalista de la Copa de Brasil. Imposible. Y a este contexto llega River. Imposible, dice Guido. Entonces, para redondirme. ¿Qué querés decir con eso? Porque yo te saludé. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Y vos me largaste todo, todo, todo. Hoy, 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 quizás mañana cambio, ¿eh? Yo no sé, mañana. Se centra 30 Mineiro. Hoy. ¿Vos sabés lo que dicen ellos, no, en la televisión brasileña? ¿Sabés quién está llegando a jugar a Belo Horizonte? O Factor Gallardo, dicen. Galeardo, Acuña, el equipazo que tiene River, los multicampeones. Juan, me extraña. Para Mineiro, el partido de mañana es un pavo de queijo. Así lo viven. Un canapé. Open de Ambrero. Open de Ambrero. Así lo viven, ¿eh? Open de Ambrero. Así lo viven. Son fuertísimos, ¿eh? ¿Les parece que Julgi es malo? Que ganó todo el local. ¿Qué están sacándose de la presión? Menos mal que los pies de River están en el viaje, ¿no? Yo te la cambio y te digo que San Lorenzo jugó mejor que Mineiro en cancha de Mineiro. Sí, de verdad, que San Lorenzo le hizo muy buena serie. ¿A vos te importa quién ganó o cómo jugó el partido? Oigan, si jugando mal ganó. Miren, miren. Si jugando mal ganó. El mejor síntoma del momento de River es que el cronista número uno del mundo River arranque desde Belo Horizonte hablando del rival de River y no de River. En situación de revisión ya. Ah, bueno, bueno. Pero entendiste lo que dije, ¿no? Que el mundo River, representado en este momento en voz en Belo Horizonte, arranque hablando... Son surrealistas, Lucas. Y no, porque yo digo lo siguiente. Son surrealistas. Gallardo, primero que River, si no hubiera tenido esos 15 minutos finales, hoy estarían mirándose para todos lados diciendo, che, este equipo no arranca. Tuvo un segundo de tiempo brillante. ¿De River el segundo tiempo entero? Para mí fue brillante. 15 minutos. 15 minutos. Pudo haber marcado cuatro goles tranquilamente en el segundo tiempo. Hasta que saca a Quino, hasta que saca a Quino, Quintero, el que mandaba en el partido para mí era Vélez. Pero bueno, capaz que no. Capaz que dimos dos partidos distintos. A ver, Juan. Para redondar... Y digo esto que Gallardo dijo, este equipo no te deja gamba. En otro momento yo hubiera tomado esa frase como así, de verdad, este equipo no te deja gamba, este equipo... Él tiene con qué creer, que la gente crea porque tiene con qué creer. Yo acá siento que está metiéndolo con force, Gallardo. Está queriendo meter algo que no se ve tanto engancha. Hoy, bueno, bueno... Bueno, pues está claro. Mira, recién algunos hinchas de River que están llegando por aquí, ya seguramente después de la tardecita, a la noche, van a llegar muchos más y mañana ni hablar. Hoy creen más en Gallardo que en el nivel del equipo. Y te lo dicen abiertamente y te dicen nosotros... Claro, pero eso es Gallardo. Porque el River de Gallardo... Pero Gallardo no es el equipo. Gallardo dijo, este equipo no te deja gamba. Siempre va a entregarte algo. El River de Gallardo. Sí. Bueno... Pero qué quiere decir luego que River está jugando mal y está jugando mal. Bueno, hasta ahora no lo dijimos. Cuatro minutos del momento de River y nos hablamos. Dijimos que River está jugando mal. ¿Por qué decir que está jugando bien? Esperá, está jugando mal, River. Bien. Defensivamente está jugando muy bien. No, no, ¿cómo está jugando? No me lo dividas. Ofensivamente muy mal. Bueno, haceme resumen. Mal. Listo. A ver. Coincidimos. Yo creo que el segundo tiempo de River fue muy bueno el otro día. Yo, para mí, para mí... No hace goles. Para mí, primero, que la cabeza del futbolista cuando tenés un partido determinante como el de mañana es diferente al campeonato local donde sabía que estaba fuera desde hace bastante. Porque estaba fuera el torneo por más que era la última bala. La cabeza está en la Copa Libertadores. Segundo, Gallardo sabe jugar este tipo de partido. Y tercero, para mí va con el autoestima alta sabiendo que puede ganar. En el segundo tiempo frente a Vélez fue muy bueno. El tema de River es que tiene poco gol. O lo hace Búrgol o lo hace nada. Y aún generando las chances, como con Talleres. Y como con Vélez, no hace goles. Pará, que nos organizamos. Yo no supe el corte de lo que contiene. Hablamos con Juan y después nos quedamos nosotros. Entre las 10 y 10 y media no sabía. Es mi opinión. Juancito, línea de 5, ¿por qué ellos juegan con línea de 5 también? No descarto la línea de 5 para nada, Ariel. Además, hay que tener en cuenta que Fabricio Augusto ya tiene el alta, está para jugar. Para jugar, los laterales para Gallardo, sí, línea de 3 centrales, como le gusta decir al técnico. Los laterales para Gallardo en una línea así son claves. Porque marcan el pulso de los defensores. Si no hubiese tenido a Bustos dado de alta, y probablemente estaba en duda la línea defensiva para mí, más allá de que no lo confirmó, esto lo ratifica. Lo que hay que terminar de confirmar es qué se hace con Borja. Borja al límite de amarillas y con este nivel. ¿Mañana juega esperando una amarilla que lo deje afuera del partido decisivo? ¿Mañana juega con el nivel que tiene? ¿O mañana tiene que jugar porque es Borja? Bueno, ahí un poco está también la incógnita del ataque. Te hago al revés. Lo sacás hoy. ¿En el partido decisivo lo pones bajo riesgo que se quede afuera de la final? ¿Entendés lo que digo? O sea, si vos cargas con esa amarilla, para mí tenés que tomar riesgo. Y además es un delantero. Le decís, Borja, portate bien. Un árbitro tan fácil, ¿no? Para los visitantes. Y esto ya se sabe. ¿Cómo está Juan, eh? Y esto ya se sabe. Entre el Río y el árbitro. El venezolano Valenzuela también tiene tarjetita que va de un lado para el otro en Copa Libertadores para el visitante. Y esto ya lo ha demostrado. Es que se queda afuera de la final. Es una incógnita. Si Río llega. Sí, es probable. Una final que no se sabe si se va a jugar todavía. Lo que se sabe que se va a jugar es este partido. Este partido y el de la semana que viene. Si hay que quemar un partido, Juan es este para mí. Tiene que jugar. Sí, claro. Si hay que quemar un partido con Borja es este. Para mí la duda, Juan es... El partido más importante, Cristian, es el que viene. Exacto. Por eso te digo. Por eso tiene que jugar. Claro, tiene que jugar. Y no hay mejor cosa que llegar y no ser candidato. Y darle toda la responsabilidad local. Para mí es... Yo, en mi análisis, vos sabés más que yo que estás en el día a día, tengo 10 titulares. Me faltaría saber quién sería la compañía, el volante, si querés más de juego, que faltaría. Que en ese lugar tengo a Nacho, Mastantuono que entró bien, Lanzini, Mesa. Me falta... Creo que es 4 para un puesto. Para mí, la única duda es Nacho o Lanzini si juegan los 5 defensores. Porque, a ver, 5 defensores más. Ya dijimos la defensa. Craneviter, Simón. Sí, por eso. Son dos fijos. Nacho o Lanzini y dos puntas. Si quieren a un River con dos puntas mañana, es Colidio o Borja. Sí. Y el último volante es ese, es Nacho o Lanzini. No creo que haya lugar para Mastantuono, menos para Echeverry. Más en un partido de Copa. Creo que el partido de mañana va a ser contra, muy caliente. Y creo que van a ver en la cancha jugadores de experiencia. Si juegan con dos puntas. Si es con una única punta, para dar un poco más de dinámica en esa delantera, podría ser Colidio y no Borja. Y podría ser un volante más. Y ahí sí podrían llegar a jugar Lanzini y Nacho. Pero bueno, depende de qué partido quiera hacer Gallardo mañana. Si quiere hacer un partido lento, para bajar el ritmo, para dejar el tiempo correr, para que la desesperación sea de Mineiro, que sabe cuáles son sus fortalezas de ataque. O si quiere hacer un partido, yo lo digo mano a mano, pero sí con un poco más de tendencia ofensiva. Gracias, Juancito. Juancito, escuchame a mí. Chipa, solo se logra en Brasil. El gusto es solo en Brasil. Chipa, un pedacito de jamón y un pedacito de queso adentro. Y me agarrás el café con leche y lo mojás el café con leche. Tremendo. Acordate, ¿eh? Acordate de mí cuando lo hagas. ¿Me escuchaste? Todo muy lindo. Es chipa caliente. Nada como el caisson. No, no, no. ¿Lo puedo calentar un poquito? Bueno, sí, está bien, está bien. Puede ser. Todo muy lindo, pero nada como el caisson abraza, ¿eh? Ah, el caisson abraza. El caisson abraza. El caisson coelo. Ahí está. Es más, ¿me traes alguno? ¿Me traes alguno? ¿Se puede comprar en supermercado? ¿Cómo te pidió? Embasado al vacío. A la abraza vamos hasta mañana. Igual acá también. Hay algo a favor, ¿eh? Hay algo a favor. Hay algo a favor. Los hinchas, si mañana River gana, ya están preparando el cameo de Culatiña. Pero bueno, también ellos están con la expectativa, ¿eh? Que creen que mañana es el día. Qué barba. Bueno, vamos a ver. Culatiña. Gracias, Juanchito. Cuidado con Julqui. Un abrazo. Hasta luego, un placer, ¿eh? Bueno, Mineiro juega, hace esto. ¿Se acuerdan del gol de San Lorenzo acá? San Lorenzo lo esperó ahí, le robó la pelota, tac, tac, gol. ¿Se acuerdan, no? Mañana vamos a preparar algunas imágenes. Es otro Mineiro igual. Julqui, River. Es un golazo el otro día. River, en buenas condiciones River, con el pecho inflado del River de Gallardo, te va a agarrar del cuello. Allá lo va a jugar. No, pero... Yo creo que no. Este River. Este no. ¿Estamos de acuerdo todos? Y no porque tuvo la experiencia de Fluminense, que no tenía necesidad de ir a buscarlo y después de sufrir... La mano está bien, Cristian. No, es el título. El título lo dejó Guido Gleit. River está jugando mal. Mirá que tan simple, es una frase, ¿cómo puede resumir? Sí, pero... ¿Y cómo podemos reunirnos en una opinión? Pero sí, pero me parece que es un reto. Bueno, pará, pará. Por supuesto, Jorge River. Estamos analizando lo que vimos. Sí, pero es un análisis vago. Le puede alcanzar cuando mal, le puede alcanzar. Es un equipo que tiene una personalidad enorme. Sí, claro. Como dijo Gallardo, me parece que es una frase representativa. No te deja gamba. Oye, ganar o perder. Pero no te deja gamba. No te deja gamba. A vos no te gusta. A vos no te gusta. Ojo que escopero. A vos no te gusta. Es escopero. Está muy bien defensivamente. Tiene jugadores de jerarquía. Tiene judo importante. Yo vi a Mineiro el fin de semana con el Vasco da Gama. ¿Cómo? Mirá todo. Ganaba. Sí, vi el partido porque yo lo sigo a Vegetti. Lo siga Vegetti, mirá. Y hizo el primer gol de penal. Vegetti ganaba 1 a 0 el Vasco da Gama. Mira todo. Y después empataron 1 a 1. El gol de Jules. Y pasó a la final de la Copa de Brasil. Y pasó porque había ganado 2 a 1 en el partido de ida el Mineiro. Uy, sabe todo. Mira todo. Equipo para mí que no supera los 6 puntos. Yo creo que mañana el River... Yo quiero saber el equipo de River qué puntaje tiene. A mí me gustó un segundo. Decime cómo viene jugando River el puntaje. A mí me... Pero decime el puntaje de River. Mineiro viene jugando 6 puntos. Y River... La Copa es otra cosa. Bueno, a ver. Yo quiero saber qué decían ustedes. Pero te quiero saber qué decían ustedes. La Copa es otra cosa. Sobre todo, Lucas, que me acuerdo, vieron muy entusiasmado. Cuando terminó el partido Mineiro-Fluminense, ¿qué es la revancha? Dije que Mineiro había jugado su mejor partido. Mineiro parecía... No, pero un partido. El Milan de Arrigo-Sachi. No, un partido. Terrible. Pero no jugó así durante todo. 5-0. Yo veía la red y decía... ¡Uy, lo que es Mineiro! Un partido. Un cagado. No me gusta. Oye, no estás jugando bien. Guido, el promedio de Mineiro está más cerca. Para mí, que lo vi un par de partidos, está más cerca del que jugó frente a San Lorenzo a la serie que a ese... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora, pero son escenarios diferentes. Sí, y ojo con la cancha. La cancha no está bien para ninguno de los dos. No va a estar bien el terreno de juego. Eso lo puedo hablar después con Juan también. No está bien el terreno de juego. Está Juan Cortés en Belo Horizonte. Qué locura. Para hablar de River. River todavía no llegó y Juan Cortés está bien puesto allí, nublado Belo Horizonte. Suele estar nublado. Suele estar nublado. Pero desde el... Bueno, Mineiro jugó el sábado. El sábado por la noche, bajo lluvia también. Con una cancha empantanada. Con el gol de Halk. Golazo de Halk. Se llega a la final. Hoy en Brasil dicen que Halk es el mejor futbolista del país. Mirá. Y Lula lo va a quedar para la selección. Porque Lula pide jugadores del medio local. Sí. Y le falta un 9, ¿eh? Ojo. Está probando con los chicos de Botafogo. Claro. Que son el futuro. Ahora empezamos a jugar. Y si no tiene Rodrigo. Hola, Juan. Abrazo. ¿Cómo va? Lo único que tiene de Belo hasta ahora es el nombre. Porque no llueve, para, nublado, bastante húmedo. Y bueno, en este contexto seguramente River en un rato nada más ya estará llegando aquí. Está en vuelo. Y por eso, Ariel, nosotros con la avanzada de TC Pulse, junto con Ernesto Montero, con Fernando Arenas, ya lo estamos esperando a un equipo que por ahora no tiene una confirmación de los 11, pero prevalece en la idea de jugar con 5 defensores. Veremos en definitiva si Gallardo lo ratifica en el día de mañana. Bueno, Milito sabe desde que el rival es River que existe la posibilidad de jugar con 5. Y ahora que lo empieza a contar Juan, mucho más. Pero en un técnico argentino es obvio que está la posibilidad, que pueda manejar la posibilidad de que el rival lo vaya a enfrentar con 5. Porque Milito suele jugar con 3 también. Sí, además porque conoce a Gallardo. Sí. Sabe que puede sorprender a algún punto. Totalmente. Sería espejar a Milito. Sí. Porque Milito con Bataglia de Líbero hace esa línea de 3. Coño Alonso, central izquierdo. Lo que no se puede decir es que el Atlético Mineiro de Milito juegue con línea de 5. Son 3. Exacto. Y los laterales son laterales. Allá arriba. Pero son laterales. Allá arriba, Horacio. Pero ¿qué son? Guilherme Arana es la real. Y son laterales de línea de 5. No me vean con... Pero lo que pasa es que en la selección brasileña, Guilherme Arana juega de lateral izquierdo. En el... Así como juega... Así como Marcelo, viste que en un momento en el lateral izquierdo y en el Fluminense juega de todo. Guillherme Arana en Mineiro juega casi de 10. Profundísimo. Es lateral. Sí, es brasileño. Juega con línea de 5. Lateral brasileño. Juega con línea de 5. Lateral brasileño. Es más, Scarpa juega del otro lado. Los jugadores son defensores, volantes o delanteros. Horacio. Estaré, Juan. Y arquero, ¿no? El modernismo hizo preguntarle a Gallardo sobre un esquema defensivo y Gallardo dijo, no son 5, jugamos con 3. Yo lo escuché. Los laterales fueron mediocampistas. Más allá de eso... Escuché esa frase y me reí. Por eso... Porque eso es una manera de contestar a los periodistas que no repreguntan. Los periodistas que van a las conferencias de prensa no repreguntan. Se está diciendo Juan eso. ¿Eh? Se está diciendo Juan. No, no, Juan. Sí. Él dijo esto inventando la razón a mí. Es la... No, con Milito, no con Gallardo. Es el problema del modernismo, lamentablemente, Horacio. Por eso. Porque ahora, y esto no habla tan bien de quienes lo ordenan, pero bueno, vos podés preguntar y directamente ya ni siquiera en la pregunta te dejan el micrófono en la mano, sino que en la respuesta te lo sacan. Exactamente. O sea, no hay forma de repreguntar hace años en el fútbol argentino y bueno, lamentablemente, a River no es la excepción. Por eso yo aclaro que creo que son cinco defensores porque Acuña es defensor y Bustos también. Muy bien. Bustos ya está para jugar. Muy bien. Ya tiene la alta médica y esto, en definitiva, es una buena noticia para Gallardo. ¿Cuánto? Acuña nació volante. Te das cuenta. Es muy difícil, Horacio, así. ¿Por qué? Porque después tenés a los cenoseines de la vida en donde le dan una vuelta más de rosca. Pero Acuña está jugando de tres, Ariel. Te pido, por favor, no está jugando de puntero. Sino directamente ponelo de tercera punta y ya está. Muy bien, muy bien. ¿Cómo creció este pibe? Este pibe tiene 47 años, no sé cuánto es. 45 años. No parece más joven ahora con... Porque te da la razón, no seas malo. Gracias, Horacio. Ahora, en la cantidad de duelos que hubo entre Milito y Gallardo... A vos ese luctamente hace un poco más joven, ¿eh? Sí. Los vibes de Europa. Me parece que es la primera vez, por eso les pido ayuda a ustedes que tienen mejor memoria, que Gallardo va a cambiar más que Milito. En general ha sido Milito con Argentinos... ¿Para Lombardi son cinco o son tres? Cinco. ¿Para el partido este? Cinco. No hay duda que cambia porque va a defender el primer partido. Bueno, la razón es cinco, lo dejaron solo Ariel, ¿eh? Sí, para mí también son cinco. Pero por eso digo, digamos... Es el primer partido con Milito donde Gallardo se preocupa más por Milito que Milito por Gallardo. Sí, puede ser. Es que, viendo lo que ha sido Mineiro en la revancha frente a Fluminense buscando el resultado, es un equipo temible de local. Los que dicen que no siempre juega de esa manera. Exactamente. Tienen constancia, juega cada tres días, pero tiene un desequilibrio, un ataque muy interesante, así como Horacio quiere que, digamos que Guillermo Arana no es lateral, te ataca por todos lados, te ataca con Scarpa, con Guillermo Arana, con Davidson, tiene a Halken en un gran nivel. Paulinho. Paulinho, tiene mucho ataque, Octavio. Bueno, si River se trae un empate, para mí tiene media clasificación. ¿Pero qué no le sale campeón a mí? Para ahora, esa cosa de, viste, de gurú, de gurú. Y después, ¿qué dice? Que él no pronostica. ¿Cuántos titulares ustedes creen que tiene Gallardo en la cabeza? Permanentemente. ¿Cuántos titulares ha encontrado ya el equipo de Gallardo? Nueve. Nueve. O sea, rápido, Armani. Yo tengo diez acá. ¿Diez? Diez. Me falta uno. Muchos. Vizcay se paraba todo el tiempo a decirle a Mesa que se abriera. Abrite, abrite. Y Mesa, como que... Tendencia a cerrarse. Sí. Y me extraña que esté tan empecinado el cuerpo, porque Vizcay no habla por Vizcay. Hay una idea de Gallardo, ¿no? Lógicamente. Que juegue bien abierto a la derecha. ¿Por qué lo carran tan ahí? No sé. Porque el enojo de Vizcay, que salía por detrás de Gallardo, que estaba en otras cosas, era porque se cerraba Mesa, tratando de buscar más contacto con la pelota, tal vez incómodo en ese lugar. No sé si es incómodo. Pero Vizcay continuamente le decía abierto. Erró dos goles Mastantuono, pero me resulta un desperdicio cada vez que Mastantuono juega poco. ¿No? Con ganas de más. Es un gran jugador Mastantuono. Por lo menos rinde más que Echeverry. ¿Puede ser la pieza que falta? A ver, lo sabe Juan. Faltan 30 horas. Júgatela, Juan. Armani, Bustos, González Pires, Pesela, Pablo Díaz, Acuña. Craneviter, Simón, Nacho, Colidio, Borja. Ahí está. Ni uno ni otro. Lanzini no. Que no jugó el otro día. No, no lo... Yo creo que hoy para mañana arranca con Nacho. Después es verdad que hay futbolistas, como los venimos nombrando en la lista, que son buenos volantes en un mal nivel. Y Lanzini salió y creo que para arrancar mañana es Nacho. Y quizás el primer cambio sí puede llegar a ser Lanzini, que no lo fue contra Vélez. Pero a esta altura Mastantuono no para mañana. Echeverry no por nivel. Y de mesa creo que se esperaba a esta altura del campeonato otra versión. Lo de Vélez no salió solo por un cambio de esquema. Salió porque estaba jugando mal. Abrazos, Juan. Gracias. Según el cuerpo técnico. Lanzini. Salud. Salud. 3. 3. 2. 4.